Ah, te quiero preguntar... Bueno, pero fue... Gisela, te quiero preguntar porque vos recién hablabas de... que parece que esto no termina nunca. Sí. Hoy, Ian es chico, entiende todo, pero no ve la tele. El día de mañana lo puede llegar a ver, no esto, sino le puede pasar algo parecido cuando tenga a lo mejor 13, 14 años y ya pueda hablar y pueda levantar un teléfono y hablar. ¿Cuál es la reacción que puede llegar a tener Ian si esto pasase ahora teniendo 13 o 14 años? Ay, la verdad que no lo sé. Difícil, difícil seguramente. Mirá, yo a mi hijo lo crío y le inculco muchísimo amor. No le inculcaría jamás odio hacia las personas, así que seguramente eso no le va a pasar. No los va a odiar. En todo caso, los ignorará o será indiferente. Pero no levantaría el teléfono y decir, che, flaco, ¿qué te pasa? Quizás sí, quizás sí, y ahí estaré al lado de él. Tienes que ver con mi vida. Ahí estaré con él. O sea, si él lo decide así. De todas maneras, como también en algún momento lo dije, si él el día de mañana eligiese compartir, conocer, volver a ver a Ariel, yo también voy a estar ahí. Yo lo voy a acompañar en sus decisiones y si realmente surge de su corazón, está perfecto. Hoy es muy chico para tomar esas decisiones. Es un bebé. Nunca más te preguntó por él. Nunca más preguntó por él. Y es algo realmente increíble, pero yo lo hablo mucho en terapia. Sí. Y realmente me dicen, a ver, seis meses para un niño de tres años es prácticamente un cuarto de su vida. Los tiempos son distintos a nosotros, que quizás diez años es mucho tiempo. ¿Pero por qué decís seis meses? Dice que explotó todo esto. Porque se olvida. No, está bien, pero seis meses está bien. Pero al principio, cuando explotó todo esto, cuando ustedes se separan, él en ese tiempo, uno o dos meses, pudo haber preguntado por él. Sí, cuando nos separamos. Porque era su papá. Yo lo conté, que cuando nos separamos, por supuesto que sí. De hecho, se veían, yo los llevaba, estaban juntos y demás. Cuando se corta el vínculo, que él toma esta decisión jurídicamente de cortarlo, porque no es que la tomó, ahí no la tomó para las cámaras, ahí la tomó en la vida real, como digo yo, que separo estas dos partes. La última vez que lo vio fue el 29 de mayo. No lo vio nunca más hasta hoy, que ya cambiamos de año, inclusive. ¿Qué le explica? ¿Qué le explica?